Hoy es el cuarto día de la celebración de las fiestas, que son una tradición donde cada noche se realizan presentaciones artísticas y actividades propias para estas festividades. Para las actividades religiosas, la cuarta misa y novena será presidida desde las 7 de la noche por Monseñor Tomás Alejo, obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana y dedicada a los bancos comerciales, agencias de cambios y financieras, comerciantes, almacenistas, contadores públicos, entre otros. Entre estas realizaciones de los tradicionales Juegos Populares, esta vez será en el sector Villa Majega, desde las 3 de la tarde y en la noche, en la presentación artística, en la apertura DJ Chabeto y el talento local X4 y el cierre con el merenguero Omega. Esto, desde las 9 de la noche, en la plaza Joaquín Sergio Inchaostegui. La invitación extensiva a la población a que se desita la realización de este evento cultural, que hace el próximo martes 21 de noviembre, tienen agenda una serie de actividades que ponen en alto las tradiciones del pueblo vanilejo.